En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente tu amigo el Dr. Harold Guerrero acá con mucho cariño para atenderte, para ir enseñando un poco cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos como ciudadanos. Y como siempre traemos un experto o una experta en esta oportunidad, que es una amiga, y con la cual vamos a estar interactuando sobre lo que tiene que ver un poco la calificación de despido en Venezuela. Esta colega, además de ser abogada, es especialista en derecho laboral, especialista también en derecho procesal civil. Fue profesora universitaria en dos instituciones reconocidas y, bueno, es locutora también. Y ella es política también, el que la ve sabe que ella es política. Bueno, no es nada más y nada menos que la Dra. Taide Sánchez Hecker. Ya muchos lo reconocerán, porque, bueno, igual que el Dr. Carlos Sánchez que estuvo acá con nosotros, también estuvimos apoyando cuando... Apoyamos a la comunidad cuando el problema del 2017, en pro de la lucha por la defensa de los presos políticos que había acá en el Estado Falcón. Bueno, doctora Taide, bienvenida a tu programa Diálogo Jurídico. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen un poquito que ando difónica, pero estos días he tenido que estar mucho tiempo fuera y a mí me pega mucho el sereno. Y me pega mucho lo que es el sereno, entonces, aunque siempre yo he hecho bromas porque a mi abuela yo le decía lo mismo, le decía, ¿quién es el sereno? Pero, bueno, es esta brisa paraguanera que ahorita está de noche y que no está muy buena. Cambio de clima que afecta bastante. Sí, nos está afectando. Entonces, bueno, sí, gracias por la invitación, Harold. Y sí, en un momento estuvimos en esa lucha. Bueno, realmente desde el 2014 manejé los equipos. Hicimos la defensa de los derechos de todos los detenidos cuando las protestas. Y sabes que siempre he sido defensor de los derechos humanos, de una u otra manera. Y esperando a ver si comienzo otro posgrado, en este caso el magíster en derechos humanos. Qué bueno, ¿no? Eso es importante, doctora. Es una herramienta bastante buena, lo que tiene que ver con la capacitación constante. Obviamente una maestría, un estudio bastante profundo y de bastante respeto en ese punto. Yo estoy coordinando, bueno, yo acabo de obtener el mío y vamos hacia el doctorado, en nombre de Dios. Y bueno, hay que prepararnos. Claro. Hay que prepararnos, colega, amiga, porque viene una mejor Venezuela y tenemos que dar la batalla para esa reconstrucción. Así es. Entonces, bueno, señores, vamos a tocar el tema del día de hoy, como lo es la calificación de despido, ¿ok? Un tema bastante controversial. Ojo, les recordamos a las personas que nos están viendo, a nuestros fanáticos, a nuestros amigos que nos ven y siempre nos están pendientes del programa, que esto es una conversación entre dos expertos, que es colegas de la materia, en materia, obviamente, de derecho. No es una entrevista, por si acaso, porque por ahí sale un comentario que, bueno, es bueno porque sabemos que nos están viendo y eso es importante. He aclarado el tema, ¿verdad? No somos, no son periodistas y ella tampoco es periodista, es locutora y es abogada, igual que yo. Entonces, doctora Taide, un tema bastante controversial, esa calificación de despido, ya que hoy en día se ve que en la práctica muchos comerciantes, dueños de empresas, quieren despedir al trabajador así de la nada, ¿vale? Sin tomar en cuenta lo que establece la normativa legal nacional y se creen los dueños del mundo con ese punto, o sea, violentando y pasándole por encima a los derechos adquiridos por los trabajadores, ¿ok? Derechos establecidos tanto en la ley del trabajo, trabajadoras y las trabajadoras, y también en el decreto de inamovilidad laboral que firma el Ejecutivo Nacional todos los diciembre prácticamente, y tiene duración de un año y en diciembre lo vuelven a ratificar en ese punto. Es importante conocer su opinión, doctora. Bueno, más allá de la opinión, creo que es más bien lo que nos establece la normativa. Una de las cosas que hay que tener muy en claro es que la ley no habla de calificación de despido, sino calificación de falta. Las faltas las establece la ley orgánica del trabajo y en ella establece cuáles son las causales o las razones por las cuales el patrono puede solicitarle al órgano administrativo, que sería la inspectoría del trabajo, que le permita despedir a ese trabajador que incurrió en esa falta. Y ahí por ahí tenemos que comenzar. Muchas veces, y esto no es nuevo, lo que tú estás planteando de que los patronos muchas veces despiden a la gente sin tener razón o motivo, y lo hacen de una manera muy intespectiva o no ajustada a derecho. También entiendo situaciones porque yo he estado del lado patronal y del lado del trabajador. Y entiendo muchas veces la posición del patrono, porque hay trabajadores de verdad que son bastante difíciles. Y antes de entrar a explicar o en materia, yo quiero echar un cuento, una anécdota que me pasó con uno. Yo asesoraba aquí una empresa panadera en la ciudad de Punto Fío y tenía un trabajador, el cual estaba estudiando Derecho también. El señor venía de haber trabajado en la industria petrolera y entró a trabajar acá. Y aparte de eso era sindicalista de la industria petrolera. Y como él era sindicalista, él se creía que tenía todas las de ganar porque era sindicalista. Él empieza a trabajar en esta empresa y eran más las faltas, es decir, los días que no iba, que los días que asistía. Entonces el patrono decide hacer el procedimiento por calificación de falta. Me llama y se lo empezamos a realizar. La inspectoría del trabajo da la respuesta al respecto y notifica al trabajador. Y el trabajador al ser notificado de la calificación de falta, él interpone una acción en la inspectoría del trabajo por despido y justificado. No se había dado el despido. Y la inspectoría se lo recibe, se lo admite y se abrieron los dos procesos al mismo tiempo, pero quedando suspendido el de calificación de falta, porque la ley también establece eso, que cuando están esos dos procedimientos son incompatibles y hay que dirimir primero el del despido y justificado. Estando en el acto, del primer acto, que es el acto conciliatorio de la descalificación de despido y justificado, que es el reenganche, el trabajador dice en el acto de que él no quiere ser reenganchado, sino quiere ser indemnizado, porque la ley orgánica del trabajo, que estaba recién en ese momento aprobada, que es la que actualmente nos rige, que es la L-O-T-T-T, es decir, la ley orgánica del trabajo para el trabajo de trabajadoras, hace que ese excesivo T-T... Mira, el que hace las leyes, hay que darle un premio, ¿verdad? Y yo siempre he criticado ese título, porque realmente, pues, no, es más la parafernalia del título que realmente lo que debería ser. Entonces, bueno, el trabajador dice que se acoge a ese principio y ahí comenzó la controversia, porque él decía que si hubo un despido y pasamos un procedimiento ordinario. Entonces, esto hay que aclararlo muy bien, porque una cosa es la calificación de falta, una cosa es el reenganche, y para que se pueda dar reenganche, tiene que haber efectivamente un despido. Ahí no había despido. El despido tiene que darse al momento que el patrón le dice al trabajador, estás botado, estás fuera, no te quiero ver más. Y ahí es donde está el detallazo de la situación. Entonces, la calificación de falta me establece un procedimiento, y hay dos. Uno, que diríamos que es el especial, que la ley orgánica establece, con la cualidad del patrón de poder hacer el despido, o mejor dicho, una suspensión del trabajador, porque el acto o lo que haya realizado el trabajador, que sea tan perjudicial, que haya afectado al ambiente laboral, a los compañeros de trabajo, o al mecanismo y funcionamiento de la empresa, que haya tenido que ser suspendidas las actividades laborales de la empresa. Es decir, o que haya puesto en riesgo de la vida y de la salud de los trabajadores, del patrón y de toda la industria, en este caso, o de la actividad comercial que haga la empresa. Ese es el especial, y establece que son 48 horas, donde el patrón no tiene la obligación, en esas 48 horas, de notificar al órgano administrativo, y de suspender, y está autorizado por la norma, a suspenderlo del trabajo. Ahora, el procedimiento que pudiéramos darle el nombre de ordinario, que es el procedimiento de calificación de falta, me establece que el patrón no tiene un mes, 30 días, continuos, para hacer la solicitud ante el órgano, en este caso administrativo, que es la inspectoría del trabajo, donde tiene que fundamentar las razones por las cuales hace la solicitud de autorización, es decir, para que la inspectoría me autorice como patrón, para despedir el trabajo. Y ese procedimiento, obviamente, termina casi siempre convirtiéndose en un procedimiento ordinario, que es lo que llamamos ordinario, porque se pasa a pruebas, informes, y después viene una decisión, que es el acto jurídico, o mejor dicho, es el acto administrativo, donde decide si o no puede autorizar al patrón a despedir. Muchas veces, en el inter de ese proceso, a veces pasa hasta un año, dos años, entonces es un procedimiento más o menos cansado. Sí, bueno, este tema lo vamos a seguir profundizando en breves momentos, vamos a la primera pausa comercial, ya saben ya, esto es diálogo jurídico, vayan rapidito, busquen las cotufas, el refresco, que esto se pone bueno. Nos vemos en breves minutos. Música Música Inicio del espacio publicitario. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Rejuvenecimiento facial, aprolyamos información. Fin del espacio publicitario. 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 Así que hoy node Kill нашей breast pens belongings большеρέ�� antib industrializantes y biстрatricas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde habían irrumpido? Incluso hay una falta en ese punto que va de la parte administrativa, pero también hay una falta por la vía penal. Gracias por ver el video. Entonces, te podrás imaginar lo grave y bueno, al final la inspectoría autorizó el despido de estos trabajadores. Entonces, pero esos son casos puntuales. Vemos que hay oportunidades, casos donde han llamado muchas personas acá al canal, donde trabajadores, muchachas que de repente trabajan en una tienda de ropa, de la nada, dicen, bueno, váyase, aquí está y no tienes ningún tipo de liquidación, no tienes derecho a nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 unisono negatorio. que si usted se vio en un órgano o una clínica o en un CDI y con esto tiene que llevar eso al hospital calle Sierra en este caso que es el de seguro social para que le haga la morbilidad y se lo sellen y se lo firmen para que tenga veracidad ese instrumento. Sí, ha pasado. Yo me recuerdo, doctora, que a nosotros, cuando estaba asesor de una de las universidades del Estado, sucedía con una persona, una trabajadora, la señora todos los meses se enfermaba, todas las semanas se enfermaba. Pero entonces cuando tú ibas a ver los reposos, cuando me entregan en la carpeta, la señora era como este libro. Yo empiezo a revisar. Dolor de muela, tenía un sabañón, tenía, se le cayó el pelo, se le quebró una uña, le dolió el riñón y era la misma doctora. O sea, esa doctora era de medicina general, pero generalísima, porque hasta muela sacaba. Cuando vamos a verificar, voy al Seguro Social, le paso un comunicado en relación a la... y verifica, no, dice, no, es que esta doctora está jubilada hace tantos años y la fecha que le tocó ya, eso ya tiene ya 20 años de que se jubiló o se murió, imagínate, para que tú veas que es peor la situación. Entonces, hasta allá se llega. Sí, hemos visto esos casos. El otro, la otra causal es el perjuicio material causado de manera intencional. Que usted agarre y decida en un ataque de rabia, saque una llave de cruz y parta dos ventanas del centro de trabajo. Eso es causal. Le despido. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Normalmente la ley lo prevé, pero siempre en ese tipo de casos. Yo como abogado recomiendo siempre a los patronos hacer contratos específicos cuando se traten de ese tipo de situaciones. Si existen fórmulas secretas, magistrales o algo que requiera privacidad en la manufactura, obviamente hacer contratos para ello. Pero también el trabajador no puede salir a echar cuento de cómo es que se hace X cosa cuando efectivamente es un secreto considerado secreto industrial. O sea, ahí también hay que tener mucho cuidado. Mucho pasa en las empresas tecnológicas, más que todo. Cuando van a sacar un prototipo o un nuevo producto, eso se maneja mucho. Obviamente es importante ahí el silencio y el respeto de esa información. El abandono del trabajo que usted se vaya y como pasó con este trabajador que a lo último, siendo sindicalista, que ni siquiera era de la empresa sino de la industria petrolera, el señor decidió un día no ir más a trabajar y se perdió como por tres meses. Y el otro caso que es el acoso laboral o acoso sexual. El acoso laboral puede pasar del patrón hacia el trabajador como del trabajador hacia el trabajador. Y esto hablo en el caso de los que representan o sean representantes del patrón en la empresa, gerentes, cargos de confianza. Y el acoso sexual, obviamente, puede pasar también entre compañeros de trabajo. También puede pasar del patrón, que ahí hay una causal, mejor dicho, hay una causal de responsabilidad, pero también que autoriza al trabajador a renunciar o irse de su puesto de trabajo porque existe una situación que le va a causar un daño. En este caso que estamos hablando del acoso laboral y el acoso sexual. Ambos hay que probarlos, obligatoriamente. No es que usted diga, no, mira, él se me acercó y yo sentí que era que él me estaba acosando. No, tiene que haber hechos materiales, llamadas telefónicas, mensajes. Hay un caso, y no voy a nombrar el personaje, pero yo creo que cuando yo lo cuente, esa persona lo debe saber, se debe acordarse que fue él. Y tú a lo mejor te venga la memoria, de acoso sexual y laboral por parte del patrón de dos muchachas que trabajaban para X personas y él necesitaba tener un control absoluto de sus trabajadores y la mayoría que tenía eran hombres y eran estas dos nada más mujeres. Él tenía un experto en informática dentro de su equipo de trabajo y le hackeó correo electrónico, le hackeó las redes sociales y todas esas cosas. Y una de ellas tenía una relación estable con un novio, el cual trabajaba en un piso arriba, en otra oficina, que no tenía que ver con el sitio de trabajo de ella, no era de la misma dependencia ni de la empresa. Y entonces él utilizaba los correos que ellos enviaban o los mensajes que se escribían por privado para acosarla y decirle que tenía que hacer X cosa para eso. Y con otro compañero era igual, ¿por qué? Porque salía con un muchacho, compañero de trabajo, que era algo secreto, obviamente porque tampoco en empresa, eso es otro, no puede haber relaciones entre parejas dentro de una empresa. Y él utilizó eso. Menos mal que las muchachas yo las asistí y después otro colega terminó asistiéndolas, porque por cuestiones de tiempo no pude terminarlas, acompañarlas en ello. Pero fueron asistidas y en efecto se abrió un procedimiento por inspectores de trabajo. Creo que ha sido el único caso aquí en Paraguayán que se hablaba de acoso laboral y acoso sexual, que tuvimos que pasar ese procedimiento por INSA-CEL. Y psicólogo, sexólogo, o sea, todos los especialistas en la materia para poder demostrar esa situación que se presentó. Y la inviolabilidad de las comunicaciones. En el principio constitucional y gracias. Claro. Eso también pasó. Delito penal. Delito penal, exactamente. Pero obviamente pues yo me estaba dedicando a la parte laboral y estábamos buscando a eso porque él después las despide. Obviamente ellas no acceder a esos favores sexuales que él les estaba pidiendo o en chantaje a cambio de eso. Entonces bueno, estas son cosas que se ven, aunque usted no lo crea, muy a menudo, muy a menudo. Y también pasa entre compañeros de trabajo, también. Lo otro que les iba a conversar con respecto a lo de la calificación de la falta. Ese procedimiento es necesario que se haga a través de pruebas respecto del trabajo después que notifica al trabajador. Es decir, al momento que admite la solicitud de la calificación de la falta, al segundo día tiene que notificar al trabajador. Y el trabajador tiene dos días para presentarse a lo que sería una audiencia conciliatoria y donde va a expresar las razones, los motivos, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Obviamente eso va acompañado con un escrito de contestación donde basas de manera muy sucinta el por qué no es así, no es real lo que el patrón lo está alegando. Si ahí se llega a la controversia y no se llega a acuerdo en esa audiencia, automáticamente el órgano administrativo abre lo que llamamos el procedimiento ordinario. Es decir, ahí sí vendría contestación, la promoción, la evacuación de pruebas, el informe y la decisión del acto administrativo. Que por eso es que digo que tarda más o menos un año, año y algo, a veces dura hasta dos años. Y por eso es que en parte entiendo por qué hay patronos que prefieren no hacer eso, sino que lo despiden y dicen, no importa, que me hagan el procedimiento en inspectoría del trabajo. Yo normalmente recomiendo al patrono, en una situación como esa, negociar con el trabajador. Es lo mejor que uno puede hacer. Negocias la renuncia del trabajador. Ni te causa un perjuicio a ti, ni causa un perjuicio al trabajador. Claro, pues no va a tener, si de no hacerlo no tienen la solvencia laboral. Pero es que aparte de eso, esto cae hasta en la parte penal, porque si usted como patrono no cumple con lo que le está diciendo la ley, o lo que dice el acto administrativo, incurre en un delito y ahí cae en el ámbito penal. Bueno señores, pausa un momentico ahí doctora, pausa con ustedes también, vayan para el año rapidito, vayan, busquen las cotufas, ya están listas. Nos vemos en breves minutos, esto es Diálogo Jurídico, por acá por Falconia Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, como siempre, vendiendo mis cosas aquí, mis artesanías. ¿Tú no sabes que tú necesitas permiso para poder tener este tipo de establecimientos? Yo tengo todo mi permiso en regla. Pero bueno, chico, tú no entiendes que esta zona por acá es insegura, que tú necesitas protección, es lo que te quiero decir. ¿Usted me está pidiendo real, señor oficial? No entiendes, hay que dar una colaboración. La matraca es un delito de dos. Denuncia al 0800 testigo. Métele el ojo a tu policía. La matraca es un delito de dos. 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 Bueno, nuevamente estamos acá en tu programa Diálogo Jurídico Ey, se me había olvidado Y no es que sea algo Que no tenga la relevancia Que se requiere Y le pido disculpas Hoy 27 de febrero Día de Punto Fijo En realidad fue el día Que se le otorgó A Punto Fijo Ya pasamos de ser caserío A ser municipalidad Por eso es que se celebra este día como tal Y se nombra como el día de Punto Fijo De verdad quiero felicitar Aunque más que celebrar Hoy en día No hay muchas cosas Más bien estamos en un punto Donde la ciudad está Prácticamente parece una zona de guerra Donde los servicios están por el piso Donde la viabilidad no sirve para nada Donde los servicios básicos como el agua La luz Están casi que inexistentes Hoy muy intermitentes en realidad Pero bueno El regalo que le podemos pedir a Dios Es que todo esto pase Que venga ese cambio Que se requiere Para que Punto Fijo Sea la ciudad Que todos merecemos ¿Ok? Una ciudad futurista Una ciudad Que salga adelante ¿Ok? Donde Tengamos dirigentes Que quieran y le duelan Punto Fijo Bueno señores Feliz día de Punto Fijo Ahora si doctora Disculpe que no le había dado Las felicitaciones Mi terruño ¿Vale? No Entonces uno felicita Maracay Y vos el otro Y nos va a felicitar Punto Fijo Que aquí nacimos Y aquí crecimos Entonces Es nuestra ciudad Número de contacto 04146234968 04146234968 Para que hagan las preguntas Los comentarios Llámese por mensajes de texto Whatsapp Y podemos aclarar Y dar los saludos También que quieran dar El día de hoy Con la doctora Taide Sánchez Hecker ¿Qué pasó? No es que Sánchez Hecker El Sánchez se me había olvidado Se me olvidó Sánchez Hecker Hablando entonces De lo que es La calificación de despido O en este caso Calificación de falta Como le establece la norma Sí porque al final La gente obviamente En el término Mal utilizado La calificación de despido Porque al final Te autoriza A que despidas O no al trabajador Claro Pero dentro de ese procedimiento Muchas veces Se le olvida Al trabajador O al patrono Que debe así Ir asistido por un abogado Y a veces Creen Porque como la ley orgánica Permite que el representante De la empresa gerente O el de recursos humanos Puede representar la empresa Ante esos actos administrativos Creen que eso es suficiente Para que pueda hacer la defensa Y si resulta que el gerente Es administrador O contador Entonces dice No bueno Sabe algo de ley Dale Y resulta que no es así Los abogados Solo los que conocemos Es la materia Y especialmente Los que nos dedicamos Al laboral Porque así como Los médicos Tienen su especialidad Los abogados También tienen su especialidad No es igual Claro Nosotros no graduamos Conociendo todas las materias Claro Pero no es lo mismo Y no es igual A cuando tú Estás hablando A una persona O te asiste A una persona Que tiene conocimiento Puro De esa materia Y obviamente La experiencia También dicta mucho Con respecto A las calificaciones De falta Es muy importante Que tienen que ser Documentadas Y documentadas Como Lo primero es Que la primera falta Que ocurra Que no sea De gravedad Como lo repito Lo dije En el segmento anterior Se le debe levantar Una amonestación Al trabajador El trabajador Tiene que firmar Esa amonestación Se le deja una copia Al trabajador Porque eso también Es una mala costumbre Que tiene el patrono Que no le deja copia Al trabajador Tampoco los que le dirá Los recibos de pago Sí Creyendo que de esa manera Puede cercenarle O cerrar la posibilidad De algún procedimiento Y está equivocado Empezando por ahí Entonces tiene que dar Una copia Y adicional a eso En los libros O archivos De la empresa Debe Reposar La otra copia Del expediente Exactamente Al momento Que ya tienes Dos faltas Del trabajador Sea por uno Sea por la otra Porque pueden ser Por dos situaciones Iguales Recurrentes O dos situaciones Distintas Ahí sí puede Perfectamente Tener como Demostrar Ante el órgano Administrativo Que tú necesitas Que te autorice Al despido En este caso Obviamente El trabajador También debe Resguardarse Porque yo puedo Entender Que sienta Que se le están Violando sus derechos Pero para eso Existen órganos Hay que asistir Aunque no están Funcionando muy bien Ahora actualmente Hace un cierto tiempo Para acá Un cierto tiempo Para acá Pero también estamos Nosotros los abogados Que seguimos Para la asistencia Y el acompañamiento Extrajudicialmente También Aquí hay Una comunidad Que tiene muchos Negocios En el municipio Y tiende a creerse Que porque tiene El poder económico Hace estos procedimientos A la mejor manera Que le parezca A los van charraqueados Exactamente Y eso no es así Yo vuelvo A repetir Busquense un buen Abogado Porque es más vale Evitarse un pleito Porque hay trabajadores Que si dicen Yo voy a seguir Hasta el final No me interesa No me importa Y llega hasta el final Y al final es Un procedimiento penal Y eso señor De verdad que No se lo recomiendo A nadie Procedimiento penal Entra en otra área Que tú y yo Lo sabemos muy bien Que muchas veces Se convierte En una zona de guerra Esa área En materia penal Final y civil No y gasta más Y el problema Es que gasta más dinero Gasta más dinero Entonces Como dicen Nosotros tenemos Un dicho que dice Es mejor Un buen arreglo Que un mal pleito Eso una vez se lo digo Entonces bueno Con respecto al despido Realmente ya no hay Mucho de qué hablar Porque realmente Tenemos este procedimiento Ya que es muy claro Ahora si estuviéramos Hablando De aquellos Que están Cubiertos Bajo el fuero sindical Es otra cosa Y es distinto El procedimiento Para aquellos Que son Empleados Escuchen bien En funcionarios Administrativos De trabajo Que corresponde A El Estado ¿Ok? Y muy distinto Al empleado Administrativo El empleado Administrativo Se rige Por la ley Orgánica Del trabajo Y por la ley Orgánica Procesal Del trabajo Sería aplicable Este procedimiento Que me establece La ley Para esos casos Pero si es Un funcionario De carrera Lo cubre El estatuto De la función Pública En la ley De la estatuto De la función Pública Se llama Y es un procedimiento Distinto Es más Lo conocen Unos tribunales Diferentes Que Los De Trabajadores Normales Comunes Y corrientes Entonces Usted Si trabaja Para la administración Pública Y es Funcionario De carrera Olvídese No vaya Para el sector En el trabajo Porque ese No es El órgano Correspondiente Usted Tiene que agotar Ahí La vía Administrativa Que es distinta Es decir Tiene que ir Recursos De reconsideración Recursos Jerárquicos Y obviamente Ir Ante el tribunal Contencioso Correspondiente Que conozca La materia En el caso De los que les corre O los que los cubre El fuero sindical Tampoco creas Que son inmunes Que el El fuero sindical No es algo Que te Te va a proteger Y te va a tapar Para hacer Todas las fechorías Y llegar A la tarde No hacer trabajo Lo que tú quieras Porque eso también Me ha pasado muchísimo Este Y más De aquellos Que se dedican A la construcción Que lo he visto mucho Eso respecto a eso El fuero sindical Te cubre Para que Y escúchenlo bien Para que el patrono No despida Al trabajador Que defiende Los derechos Del trabajador De sus compañeros De trabajo De esa manera Se protege Para que ese Trabajador Que está Bajo el fuero sindical Pueda intentar Acciones En defensa De derechos Discusión de contratos Y una cantidad De cosas Bueno Señores Viene El último bloque comercial Este tiempo Pasa volando Recuerden Están en diálogo jurídico Por acá Por Falconia Televisión Con la doctora Tadejé Hecker El día de hoy Sánchez Hecker Todo el mundo Me conoce Por Hecker Tadejé 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 Hecker Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La recomendación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acciones en que no se llevan por la inspectora del trabajo, sino se llevan por los tribunales respectivos, que es el área o la parte jurisdiccional. Pero siempre es importante la asesoría de un abogado. Su número de contacto doctora Taide, yo sé que hay mucha gente que la va a querer llamar, no le estén echando los perros, que esa señora, ella es una señora ya que ya está tranquila, ya no está estable, no quiere... No, me estás diciendo vieja. No, yo le estoy diciendo que es vieja, estoy diciendo que su paz está emocional ahorita, porque ¿qué pasa? Que esos novios nos, hombre. Últimamente, bueno, estamos haciendo un casting para la doctora, de esta manera, bueno, número de contacto de la doctora Taide Sánchez. 0412-767-192. Repito, 0412-767-192. También me pueden ubicar por Telegram, que tengo un canal de Telegram que se llama... Ahí ya va. Tuve un laxio mental, disculpen. Mira, es tremendo canal, ustedes lo chequean, ubiquen el Telegram. Actualidad Jurídica 3.0. Ah, bueno. Actualidad jurídica 3.0. Bueno... Canal por Telegram, donde respondo preguntas, o sea, doy asesorías cortas sobre la materia o de alguna duda que se tenga y paso información en materia de derechos, que de repente alguna actualización que hay en materia laboral, más que todo, o cosas muy cotidianas como permisos de viajes, poderes, compraventas, que normalmente la gente desconoce de que hay algunos cambios o movimientos y tienden a cometer esos errores de buscarse gestores. Ojo, no estoy en contra de los gestores, pero buscarse gestores que son irresponsables y los llevaban por el mal camino. Bueno, señores, esto fue Diálogo Jurídico. Doctora Taide Sánchez, muchas gracias por asistir al programa. Las puertas de Diálogo Jurídico están abiertas. Pórtese bien, o mejor no, pórtese mal, hágalo bien y nieguelo todo, así decía un amigo, es en común. Pero, de verdad, sigamos adelante, estamos acá, vuelvo y lo repito, el único objetivo es enseñar, culturizar y presentarle al público que nos ve y a los ciudadanos en general cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. Esto es Diálogo Jurídico, nos vemos la próxima semana. Diálogo Jurídico Una nueva forma de ver televisión